Anoche 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 Otra vez yo soñé contigo Soñaba que me devorabas Y la cama era testigo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Si el DJ nos pone duro el dembow Métele con flow Tú sabes de todo, dale, pierde el control Nos llevamos veinte mil, va a explotarlos en el mall Un crossover y de tres coma un crispor Aquí no hay jumpboard Bócate en el ascensor Baby dale pa' arriba y sacude el motor Ella prende el cigarrillo en la mano el alcohol Y salte del medio que ella ande modo de polo Solo come sushi La ropa Gucci Yo te imagino bailándome en el jacuzzi Sin cuenta envidiosa tratando ni que de competir Baby pero tú la matas y la mandas a dormir Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Pa, 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 papi Yo te llame con la mente Tengamos una aventura Una propuesta indecente Que me hiciste que me tiene loca Y mi cama te invoca La gana la matamos en la pared A lo que tú quieres y no le pares Y a veces Él quiere que lo bese Hay de que nadie se crece Quítate la ropa Aunque solo te esté soñando Siento que me toca Si a mí me toca imaginarlo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared ¿Cómo fue? No quiero un chamaquito que está en cero Que siempre esté jodiendo con los celos Mami, atrévate Locomóvate Que ella quiere uno que le enseñe el juego Peligroso Vamos donde quiera que ande con el cortoso Somos casi jevo, casi novio, casi esposo Embuste Un corrito sano, bellacoso Y me dice Ven con mi vete Un chacarazo y el mejor que de mete Siempre me llama porque soy su juguete El que le digamos llore El que le quita la soledad El que le quita la soledad Dice que no le importa el edad Me acuerdo de cada detalle Como te tocaba y no te había tocado nadie La noche me sabe a maldades Siempre cumpla tu fantasía Tú solo dime cuál Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Esto lo hacemos para que el mundo entero baile reggaeton ¿Quiénes son? Yandel Nati Natacha Daddy Yankee DJ Luya Mambo King Santo Niño De los controles Rafi Pina No te vayas a marear Como te leyes daddy Mambo y yo estoy en mi 20 siempre Jajaja